¿Qué es el profesor de Ciencia Política? Como su cargo muestra, es decir, se tiene que preocupar por mostrar la autonomía del campo político, el grado de cientificidad de la ciencia política, estas cuestiones que son propias de la academia, pero en lo que más nos interesa son las actividades suyas, que es como experto en conflictos que se han venido produciendo en la década de los 90, un poco en tanto problemas derivados de la caída de la Unión Soviética. En ese sentido, ha publicado algunos trabajos sobre el conflicto en la antigua Yugoslavia, pero también sobre el caso polémico de Chechenia y sus relaciones con Rusia. En este sentido, tiene bastantes trabajos publicados, algunos artículos y, desde mi punto de vista, es uno de los mayores expertos en estas cuestiones en el ámbito nacional. Y como tercer vector de actividad, podríamos decir que es un intelectual público bastante crítico, bastante atento a los problemas del presente y que está también preocupado el panorama exterior internacional. En ese sentido, nos ha hablado en algunos libros, en algunos trabajos de la política exterior estadounidense y también, que es el tema que aquí nos convoca, sobre Europa. Por hacer referencia a algunos libros, dos últimos libros, precisamente. Uno es en el que hace un análisis crítico sobre la política exterior estadounidense, la política de defensa, etc. Está publicada en el ámbito nacional, etc. Está publicada en el ámbito nacional, y se llama Hacia dónde nos lleva Estados Unidos. Y otro, que digamos que en el contexto en el que estamos aquí reunidos, es el que más nos interesaría, que es en torno a la Constitución Europea, a los temas que suscita, a los problemas que plantea. Titulado No es lo que nos cuentan, asimismo publicado en Ediciones B, creo. Creo que es interesante tenerla aquí porque es una de las pocas voces que se ha ido abriendo paso en España, voces críticas, digamos, una de las voces del no, que ha tenido su pequeña resonancia y en ese sentido, digamos, que ha puesto el dedo en la llaga al plantear un poco la diferencia que existe entre los representantes y los representados en la Unión Europea. Y yo creo que es un problema que ahora mismo está a la orden del día. Ha publicado algunos artículos en el país en torno a este asunto. Y bueno, ahora nos va a presentar una conferencia titulada Europa y las sociedades continentales del presente, que creo que es muy adecuada, porque hoy en día, al parecer, pues bueno, las políticas se tienen que ejercer, como el profesor bueno de los sindicatos, desde las plataformas continentales que tengan la capacidad, ¿no?, para, digamos, implantar sus planes y programas en los territorios que programan. Bueno, por mi parte, no voy a presentar más al profesor Carlos Taibo, ya le dejo que inicie su conferencia. Muchas gracias por tu presentación y muchas gracias a la Fundación Gustavo Bueno por invitarme a participar en estas jornadas y por hacerlo a sabiendas de que las posiciones que defiendo no han tenido, para bien o para mal, todas las lecturas son legítimas, muchas oportunidades de hacerse valer en un país como el nuestro, en el que supuestamente, en el mes de febrero, acometimos una seria discusión sobre algo que nos interesaba, el Tratado Constitucional relativo a la Unión Europea. Bueno, ¿cuál es el fundamento inicial de lo que yo voy a intentar contaros a lo largo de estos minutos? A mi entender, la Unión Europea, entre nosotros, se ha visto beneficiada de una especie de bula que ha hecho que a su alrededor tuviesen enormes problemas para emerger discursos que, hablando en propiedad, merezcan la etiqueta de críticos. Para explicar esa circunstancia, probablemente uno debe invocar, en primer lugar, el innegable éxito de la propia Unión a la hora de demostrarnos que sus problemas, en el caso de existir, tienen una condición meramente técnica o burocrática, de tal manera que no ya los ciudadanos, sino los propios políticos, no estarían llamados a terciar en su resolución. Agregaré que, por razones obvias, el grueso de nuestros dardos críticos los hemos lanzado contra el gigante del norteamericano, algo que ha dejado a la Unión Europea en una especie de penumbra informativa lejos de nuestra atención. Cuando nos hemos sentido obligados a criticar fenómenos que emergían en el seno de la Unión Europea, lo común, por añadidura, es que hayamos llamado la atención sobre responsabilidades de Estados precisos. Hemos criticado a Francia por lo que hacía en el África subsahariana, a Alemania por sus políticas en la Europa Central, o al Reino Unido por su sempiternas sumisión para con los Estados Unidos, pero, de nuevo, al volcar las críticas en instancias estatales connotadas, la Unión Europea quedaba un tanto al margen de esas consideraciones. El efecto fundamental de esta ausencia de discurso crítico es el despliegue de lo que un colega de la Universidad Complutense ha dado en llamar un europeísmo papanata, todo aquello que viene de Bruselas parece ser saludable, combinado con un europeísmo pragmático no exento de mezquindad que tiende a ver las cosas simplemente desde la perspectiva del bolsillo y que no toma en consideración cuáles son los efectos de nuestra real o aparente prosperidad sobre otras gentes que viven en escenarios menos apetecibles. Bueno, sobre esta base conceptual, a mí me interesa trasladaros tres reflexiones. La primera se encaminará a proponeros un conjunto de ideas que, a mi entender, permiten reconstruir ese discurso crítico que falta. La segunda propone una reflexión sucinta sobre el perfil de ese tratado constitucional que hemos tenido entre manos y en relación con el cual hoy mismo no es demasiado fácil determinar cuál tiempo verbal debemos utilizar, si el pasado o el presente. Me gustaría rematar, en tercer y último lugar, con algunas consideraciones sobre cómo muchas de las miserias que impregnan a la Unión Europea de estas horas se revelaron entre nosotros el pasado mes de febrero. Vayamos, si os parece, a la primera de esas tareas. He anunciado que el propósito de esta tarea inicial es aportar varias reflexiones, las reduciré a cuatro, sobre otros tantos elementos que permiten reconstruir un discurso crítico sobre la Unión Europea realmente existente. ¿Cuál es el primero de esos elementos? Sabéis que el concepto de invención de la tradición ha sido comúnmente empleado como arma arrojadiza contra los discursos nacionalistas. Se nos ha dicho con razón que los nacionalismos propenden a inventar historias. Nada tengo que oponer a esta tesis en el buen entendido de que conviene que subrayemos que eso ocurre con todos los nacionalismos y no sólo con algunos. No es esta dimensión, sin embargo, la que me interesa invocar ahora. Cada vez estoy más seguro de que el proceso de construcción europea invoca también una dinámica subterránea, a menudo civilina, de invención de una tradición que se refleja, por cierto, en el preámbulo del Tratado Constitucional y que dibuja una historia del continente europeo marcada por una permanente línea de progreso camino de la prosperidad, de la riqueza y de los derechos. Semejante manera de razonar tiene varios efectos perversos. El primero, y evidente, es que cancela cualquier consideración seria sobre los muchos elementos negativos que impregnan la historia del continente europeo. Estoy pensando, para que me entendáis, y dejo ahí la cuestión en colonizaciones, inquisiciones y fascismos. La segunda de las tesituras delicadas que se deriva de ese proceso de invención de una tradición nos invita también a perder de vista lo que en la jerga de su momento se llamó las historias excepcionales. Os propongo un ejemplo para que entendáis lo que quiero decir. Yo recuerdo que el pasado mes de noviembre escuché cómo en televisión española una persona que llamaba por teléfono, o una ciudadana española, formulaba una pregunta precisa que más o menos era esta. ¿Cómo es posible que en Europa odiemos tanto a los Estados Unidos y olvidemos lo que los Estados Unidos hicieron por nosotros al calor de las dos guerras mundiales? Reflexionad un momento sobre lo que significa tal pregunta formulada desde España. España no participó en la Primera Guerra Mundial. Difícilmente los Estados Unidos pudieron hacer nada en nuestro favor o en nuestra contra. Tampoco participó en la segunda, pero llamativamente una de las secuelas del segundo gran conflicto bélico planetario fue el apoyo dispensado por los Estados Unidos durante 25 años a la dictadura del general Franco. Esta señora olvidaba aquello que había tenido la oportunidad de palpar en su vida cotidiana, en provecho de una suerte de homologación con la historia de Francia, del Reino Unido o de Alemania, que invitaba de nuevo a cancelar cualquier consideración específica sobre lo que hace un momento llamado historias excepcionales. Agregaré la mención de una tercera y última consecuencia del proceso de invención de una tradición que ahora me ocupa. Todos y todas hemos escuchado una argumentación que da cuenta de un hecho irrefutable. Uno de los méritos que acompaña al proceso de construcción de la Unión Europea es haber cancelado el vigor de la guerra desde 1945 y hasta hoy en la Europa Occidental. Aquello que es innegable sospecho que a menudo se utiliza, sin embargo, como arma arrojadiza contra quienes piden algo más. Lo que se nos viene a decir es si diésemos rienda suelta a las ideas que defendéis, correríamos el riesgo de restaurar condiciones que en el pasado permitieron, por ejemplo, que Francia y Alemania se entregaran a una confrontación bélica frenética. De tal suerte que aquello que en principio es un argumento irrefutable se convierte en virtud de una utilización perversa en un arma arrojadiza, retomo esta expresión, encaminada a cancelar proyectos que piden algo más de la construcción europea realmente existente. ¿Cuál es el segundo elemento de discurso crítico que me interesa invocar? Sabéis que en los últimos años se ha extendido, se ha asentado un concepto que pretende retratar un problema fundamental de la condición política de la Unión Europea. Se habla por doquier del déficit democrático que acosa a esta última. Reflexionad un momento sobre lo perverso que es de nuevo el concepto que acabo de invocar. Ese concepto hace uso de la terminología cuantitativa de la economía para describir algo que por definición debe resistirse a semejante tipo de cosificación. A mi entender y por añadidura, eso que hemos dado en llamar con escasa fortuna déficit democrático es una condición inexorable para el funcionamiento de la Unión Europea realmente existente. Si esta última incorporase fórmulas genuinamente democráticas, sus reglas del juego se alterarían de tal manera que nos hallaríamos ante un objeto sustancialmente diferente. A menudo he señalado en los últimos meses con afán de provocación que si la Unión Europea demandase su incorporación a la propia Unión Europea, su candidatura sería inmediatamente rechazada por falta de rigor democrático. Si los problemas de calidad en la democracia no faltan en el interior de los estados-nación que configuran la Unión, ¿cómo no habrían de faltar en el marco de esta instancia nebulosa que al fin y al cabo es la Unión Europea? Muchos de esos problemas sospecho que se revelan de la mano del tratado constitucional que hemos tenido entre manos. Hace unos meses escuché en labios de un profesor andaluz una aserción provocativa al respecto, dijo las atribuciones que el tratado reconoce al Parlamento de la Unión son similares a las que correspondían al Parlamento marroquí en la etapa de Hassan II. Qué llamativo es que cuando los estados-membros han renunciado a atribuciones significadas y lo han hecho en el ámbito policial y en el económico, semejante renuncia se haya verificado en provecho de instancias que a duras penas podemos considerar sometidas a control democrático, cuál es el caso de la Comisión Europea más aún del Banco Central Europeo. Tampoco parece, en fin, que entre nosotros falten los problemas en materia de derechos y libertades en singular después de la vorágine represiva generada por los atentados del 11 de septiembre del año 2001. En el Reino Unido y en Francia y dejaré las cosas ahí, se han aprobado leyes formalmente antiterroristas que a los ojos de Amnistía Internacional llevan camino de gestar legislaciones paralelas por completo fuera de control. ¿Cuál es el tercer elemento que me interesa rescatar en provecho de un discurso crítico? Hay una vieja distinción que habréis escuchado muchas veces y que sugiere que hay dos grandes modelos de capitalismo. Estaría por un lado el capitalismo europeo caracterizado por su condición social vinculado con los llamados estados del bienestar y afortunadamente diferente del patrón norteamericano de capitalismo mucho más relacionado con la lógica de la competición más feroz. Estamos obligados a preguntarnos qué menos qué es lo que ha quedado de ese presunto modelo de capitalismo social europeo luego de dos decenios de políticas neoliberales abrazadas por todos y cada uno de los gobiernos de los estados miembros de la Unión. A mi entender responder a esa pregunta es sencillo. Estamos asistiendo a una progresiva homologación de esos dos modelos en franco provecho claro del norteamericano. Si entre nosotros quedan elementos caracterizadores de los estados del bienestar y no seré yo quien niegue que quedan sospecho que ello es así antes por efecto de una inercia que viene del pasado que de resultas de un proyecto político estrictamente consciente y contemporáneo. En este magma sólo los más ingenuos sostendrán impertérritos que la Unión Europea defiende un proyecto de globalización diferente del que blanden los gobernantes norteamericanos del momento. Que las cosas no discurren por ese camino tuvimos la oportunidad de palparlo en el mes de septiembre del año 2003 cuando en Cancún se celebró una cumbre ordinaria de la Organización Mundial del Comercio. Entonces llamativamente la Unión Europea cerró filas con los Estados Unidos frente a las demandas no precisamente radicales dicho sea de paso que llegaban de un puñado de países del Tercer Mundo. Se ha repetido hasta la extenuación por lo demás que la Unión Europea es el principal donante de ayuda del planeta. El argumento en sí mismo y de nuevo es irrefutable. Alguén dirá sin embargo que acaso no tiene tanto mérito. Al fin y al cabo estamos hablando de un club en el que se dan cita 25 de los estados más ricos del globo. Si además el principal competidor teórico en este terreno los Estados Unidos sabemos que no se caracteriza precisamente por su generosidad podremos cerrar el argumento. Es bien llamativo sin embargo que en el llamado grupo de los ochos tomen asiento cuatro estados miembros de la Unión Europea Alemania Francia el Reino Unido e Italia y que ninguno de ellos se aproxime ni de lejos a ese 0,7% del Producto Interior Bruto reivindicado como ayuda al desarrollo por el sistema de Naciones Unidas desde hace un par de decenios. Las circunstancias metemos sin embargo que son aún más gravosas. Le prestamos mucha atención a los niveles de la ayuda comunitaria al desarrollo y muy poca a los efectos de las políticas comerciales que la Unión Europea abraza. Hace unos años la Comisión aprobó una nueva directiva que permitía que los fabricantes comunitarios de chocolate sustituyesen el 5% del cacao que empleaban por grasas vegetales. Semejante medida permitió que los beneficios de esas empresas se multiplicasen espectacularmente al tiempo que arrojaba la miseria al hambre y tal vez a la muerte a 11 millones de campesinos en el África Occidental. Me temo que a la hora de evaluar la inserción económica planetaria de la Unión Europea debemos tomar en consideración central estos elementos no vaya a ser que perdamos de vista datos fundamentales. Incorporo la mención de un cuarto y último aspecto. Creo que debemos huir cuantas veces sea preciso de una superstición que nos invita a afirmar que la Unión Europea es, por su cara bonita, un agente internacional abiertamente comprometido con la causa de la justicia, de la paz y de la solidaridad. Creo que bastaría con que le echásemos una ojeada por superficial que fuese a la condición personal de muchas de las figuras que encabezan nuestros países para que nos percatásemos de que algo chirría en el argumento. No iré muy lejos. Durão Barroso, el actual presidente de la Comisión Europea a menudo olvidamos que fue el muñidor de la Cumbre de las Azores que en marzo del año 2003 reunió en ese archipiélago portugués al presidente de los Estados Unidos y a los primeros ministros del Reino Unido y del Reino de España. Si tengo que trasladaros una visión crítica sobre el perfil de la política exterior de la Unión Europea incorporaré tres datos. El primero me obliga a recordar lo que a mi entender es una evidencia. Esa política exterior quedó fidedignamente retratada en Ramala, en Tulcarem, en Jenín, en Nablus, en un puñado de ciudades de la Cisjordania en el mes de abril del año 2002. Cuando ante acontecimientos infaustos que a buen seguro recordáis, nuestros gobiernos fueron literalmente incapaces de amenazar que menos con la retirada de sus embajadores en Israel que menos con la cancelación del sinfín de privilegios comerciales con que la Unión obsequia a ese mismo Estado. Ojo que no se trata de que la Unión Europea no sepa cancelar privilegios comerciales. Lo ha hecho con enorme rapidez y contundencia en el caso de países pobres que exhibían un único pecado, el de no dar puntillosa satisfacción de un draconiano programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Entendedlo bien, cuando un pequeño y pobre país de África no satisface las condiciones estatuidas en materia de déficit público o de inflación, inmediatamente ve cómo se le retiran las eventuales ventajas comerciales de las que pudiera disfrutar. Cuando un Estado como Israel, violenta, prolongada y premeditadamente los derechos humanos más básicos en Gaza o en la Cisjordania o cuando la Rusia de Putin hace otro tanto en Chechenia, podríamos multiplicar los ejemplos, nuestros gobernantes, todos nuestros gobernantes, también el señor Rodríguez Zapatero, prefieren mirar hacia otro lado. Os propongo un segundo ejemplo que me temo retrata la política exterior de la Unión. Sabéis que la posición oficial de los Estados Unidos en relación con la justicia penal internacional emergente se caracteriza por una estricta doble moral. Pareciera como si los Estados Unidos aceptasen la aparición de los tribunales correspondientes siempre y cuando, claro, bien se cuiden de no encausar a ciudadanos norteamericanos. Sobre el papel, el criterio defendido por la Unión Europea al respecto es, afortunadamente, mucho más generoso. Los 25 Estados miembros de la Unión han suscrito todos los protocolos vinculados con la justicia penal internacional y, además, presumen de ello. En el mes de enero del año 2002 se desplegaron en Afganistán contingentes militares pertenecientes a 19 Estados en su mayoría países miembros de la Unión Europea. Consta que Sotoboche, de manera semiclandestina, esos 19 países suscribieron con las autoridades afganas un acuerdo en virtud del cual estas últimas se comprometían a no colocar delante de un tribunal penal internacional a ninguno de los integrantes de esos contingentes militares. Reflexionad un momento sobre lo que esto significa. Por un lado, la política materialmente aplicada por la Unión Europea es, de manera literal, la misma abrazada por los gobernantes norteamericanos con el agravante de que en su caso hay una distancia alarmante entre la retórica invocada y las prácticas precisamente desplegadas. Menciono un tercer y último dato. Mucho me temo que quienes dos años y medio atrás apreciaron el auge notabilísimo de fórmulas de contestación de la política exterior norteamericana del lado de la Unión Europea hoy no están de enhorabuena. Francia y Alemania que como recordaréis fueron los que lideraron la oposición a la agresión militar norteamericana en Irak han bajado mucho el tono de su contestación. El gobierno español retiró hace un año los contingentes militares presentes en ese atribulado país pero desde entonces y hasta ahora no hemos tenido conocimiento de medidas adicionales que reflejen el designio de romper amarras con una relación de sumisión para con los Estados Unidos que se prolonga durante medio siglo. Es verdad sin embargo que la historia está llena de ejemplos de circunstancias en virtud de las cuales aún en la ausencia de proyectos políticos de contestación de lo uno o de lo otro al final emergen dinámicas de confrontación. ¿Por qué enuncio este argumento misterioso? Porque bien sabéis que hay una disputa que sugiere que la confrontación unas veces expresa otra subterránea entre el euro y el dólar podría conducir al perfilamiento de una política exterior de la Unión Europea en abierta contestación de la hegemonía norteamericana. No me voy a detener en la glosa detallada del debate correspondiente. Me voy a limitar a formular una recomendación. Debemos huir también de cualquier consideración que nos invita a arribar a la conclusión de que el euro es una moneda filantrópica vinculada con el comercio justo. El euro es la moneda del núcleo europeo occidental del capitalismo internacional. Y quienes piensen que este último es ontológicamente benigno me parece que tendrían que dar cuenta de la salud mental de su propia condición. Cualquier persona saludable aceptará de buen grado que es menester que emerjan contrapesos en el camino de la hegemonía norteamericana. Prestémosle sin embargo una atención puntillosa a la condición precisa de esos contrapesos. No vaya a ser que a su amparo emerjan elementos tan negativos como los que impregnan hoy la política exterior de los Estados Unidos. Lo diré de otra manera. Lo que Francia hace en el África subsahariana no es necesariamente más benigno que lo que los Estados Unidos protagonizan en el Oriente próximo. La segunda de las tareas que me había autoatribuido me invita a formular algunas consideraciones como anuncié sobre el tratado constitucional de la Unión Europea. La reduciré también a cuatro. ¿Cuál es la primera de ellas? No deja de ser llamativo que uno esté obligado a contestar la propia terminología que al respecto de ese texto legal ha acabado por instalarse entre nosotros. Se nos ha hablado desde los medios de comunicación y desde la propia clase política de la Constitución Europea. Conviene disentir tanto del sustantivo como del adjetivo. No nos hallamos ante una Constitución sino ante un tratado internacional que tiene sí algunos efectos propios de las Constituciones. Y en su caso ese texto legal no es de Europa sino de la Unión Europea. Debemos hacer un esfuerzo para seguir distinguiendo entre dos realidades que han sido y serán diferentes. Europa es un constructo mental que tiene 2.500 años. La Unión Europea es un proceso político-institucional que cuenta con poco más de medio siglo. Siquiera sólo fuera porque en la consideración convencional no exenta de polémica de lo que se entiende que es Europa se acoge a 48 Estados diferentes de los cuales sólo 25 forman parte de la Unión deberíamos mantener la prudencia y seguir hablando de tratado constitucional de la Unión Europea. Todavía está pendiente de respuesta a una pregunta central relativa a cuál es la razón cuál es el impulso al que responde la gestación de ese texto político-legal. Podría acogerme a una vieja fórmula muchas veces invocada de Jacques Delors quien afirmó en su momento que la construcción europea era como una bicicleta de tal suerte que es preciso estar pedaleando constantemente para que el ingenio no se venga abajo. Me temo que lo que hay por detrás del tratado constitucional no es otra cosa que el designio de otorgar un fundamento jurídico-legal mayor al desorden neoliberal en el que imperamos y hacerlo por añadidura de la mano de la combinación de lo que un analista italiano ha entendido que era por un lado un maximalismo jurídico y por el otro un minimalismo político. Un énfasis excesivo abrumador e injustificado en otras palabras en las normas legales que esconde procesos políticos mucho menos estimulantes. ¿Cuál es la segunda de las apreciaciones que deseo trasladaros? Desde posiciones críticas con el tratado constitucional de la Unión se ha mal explicado una cuestión fundamental. Se ha venido a decir y a buen seguro que habéis escuchado el argumento en estos términos. El problema del tratado no está en sus dos partes iniciales. La que recoge las reglas generales de funcionamiento de la Unión y la que incorpora la carta de derechos aprobada en Niza años atrás. El problema está en la tercera parte que recoge una descripción a menudo prolija de las políticas precisas que la Unión debe desplegar. Aunque algo de esto hay, sospecho que la circunstancia está mal explicada. En las dos primeras partes del tratado hay artículos deleznables, de la misma suerte que en la tercera los hay muy respetables. El problema es otro. El problema es triva es que en que esas tres partes consideradas por separado tienen un significado diferente del que corresponde a esas tres partes reunidas en un todo conjunto. Al respecto, me remitiré a la argumentación esgrimida en su momento por una persona no precisamente sospechosa de simpatías filoizquierdistas, Pedro Cruz Villalón, el expresidente del Tribunal Constitucional Español. Al entender de Cruz Villalón el problema del tratado constitucional es que los muy saludables principios y derechos enunciados en las dos partes iniciales deben interpretarse conforme a las políticas precisas que se dibujan en la tercera de esas partes, con lo cual se ven dramáticamente privados de contenido. Bien sabéis que en la tercera parte y por añadidura el lenguaje cambia como por ensalvo. Si en las dos primeras se nos habla de economía social de mercado, de progreso social, de pleno empleo o de desarrollo sostenible, en la tercera el lenguaje invoca una economía de mercado abierta, altamente competitiva, precios estables, finanzas aleadas, balanzas de pagos equilibradas. Esa tercera parte, además, no deja de ser sorprendente en términos de la lógica de la democracia liberal. ¿Por qué digo esto? A los ojos de la democracia liberal, la determinación de las políticas precisas cabe suponer que debe ser el producto de cada momento cronológico conforme a unas u otras mayorías electorales. Cuando se fijan en un texto con pretensiones constitucionales, lo que se está haciendo es reducir llamativamente los derechos de las generaciones venideras. La circunstancia es tanto más gravosa cuanto que bien sabéis que el tratado constitucional es o era difícilmente reformable. Se reclamaba la unanimidad de los Estados miembros para cometer esa reforma, lo cual por desgracia obligaba a darle algún crédito a la aserción del presidente de la convención, el señor Giscard Sten, en el sentido de que teníamos, tendríamos, hay que utilizar ya afortunadamente el condicional tratado constitucional para 50 años. El tercero de los datos que quiero manejar me invita a formular una idea precisa. A mi entender lo más llamativo del tratado constitucional no es que cancelase el horizonte de transformaciones revolucionarias. Esto cabía esperarlo. Lo más llamativo es que le cortaba las alas al proyecto histórico que cabe atribuir a lo que voy a llamar a unas sabiendas de lo equívoco de la formulación la socialdemocracia consecuente. Al proyecto para entendernos de un Estado que interviene activamente en la economía para garantizar el vigor de los derechos sociales y atender a los desvalidos. En muchas oportunidades durante la campaña referendaria del mes de febrero tuve la oportunidad de formular una pregunta precisa a dirigentes del Partido Socialista Obrero Español. La pregunta era esta yo soy consciente de que en las instituciones europeas no hay una mayoría de izquierdas que permita tirar del tratado constitucional en provecho por ejemplo de la incorporación sustanciosa de los derechos sociales pero me gustaría que se me explicase por qué la gran familia socialista europea ha tenido a bien promover un texto legal junto con conservadores y liberales a mi entender conservadores y liberales han puesto el contenido de las políticas precisas en tanto los socialistas aportaban el lenguaje florido el efecto fundamental de esta acumulación de circunstancias no es otro que el tratamiento dramático de los derechos sociales en el tratado constitucional si uno quiere ser generoso en el argumento afirmará sin más que los derechos que se reconocen no se ven acompañados de garantías que permitan convertirlos en realidades y si quiere ser más agrio en su aseveración estará obligado a subrayar que el reconocimiento de derechos está muy por detrás de lo que los propios estados miembros de lo que entonces se llamaba comunidad europea dieron por bueno en el decenio de 1970 al calor del llamado pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales es muy significativo que cuando el tratado constitucional habla de derechos sociales recurra al verbo promover se nos dice la unión europea promoverá tal o cual derecho o en su caso se afirma que el parlamento de la unión podrá legislar al respecto cuando se refiere en cambio al mercado y a la libre competencia utiliza el muy material verbo ofrecer habréis escuchado en muchas oportunidades una estimación estadística que me temo que arroja mucha luz sobre el contenido del texto legal que estoy glosando en el tratado constitucional se habla en 78 oportunidades de mercado y en 27 ocasiones de libre competencia tiene uno que buscar con lupa en cambio la expresión pleno empleo para encontrarla en una sola oportunidad en la primera parte del tratado aquella inflada de retórica agrego la mención de un cuarto y último elemento tiene su sentido que nos preguntemos como no cual es la filosofía a la que responde el tratado constitucional en materia de tratamiento de la inmigración y en materia de determinación de la política exterior de la Unión con respecto a lo primero estamos obligados a formular una pregunta ¿cuáles son los derechos que el tratado constitucional reconoce o reconocía a los inmigrantes? fácil es responder ninguno el tratado constitucional reconoce derechos a los ciudadanos de los estados miembros de la Unión como quiera que los inmigrantes por definición no reúnen esa condición se ven privados de derechos que llamativo es que aquellos que realizan entre nosotros los trabajos más onerosos los que cuidan a nuestros ancianos los que recogen nuestras basuras sigan careciendo de derechos políticos y sociales las cosas sin embargo son más graves la filosofía con la que el tratado encara esta cuestión invita a calificar la inmigración como un problema curioso problema este que a los ojos de la mayoría de los economistas conscientes explica en muy buena medida la aparente bonanza económica de nuestras sociedades de la mano claro de la explotación descarnada de muchos inmigrantes no sólo se trata sin embargo de esto el tratado apuesta por políticas claramente encaminadas a fortalecer las fronteras por asignar recursos ingentes a esa tarea tenemos derecho a preguntarnos si no sería mucho más saludable que esos recursos se destinasen a garantizar la acogida generosa de muchas gentes que huyen de la miseria del hambre o de regímenes autoritarios tampoco es más estimulante el perfil de la política exterior tal y como se dibuja en el tratado ¿por qué digo esto? ¿qué llamativo es de nuevo que un puñado de estados que en marzo del año 2003 no dudaron en saltarse a la torera la legalidad internacional al amparo de la agresión militar norteamericana en Irak hoy y al calor del tratado constitucional no duden en afirmar su compromiso con la causa del estado de derecho de los derechos humanos y de la propia carta de Naciones Unidas cuando llega el momento de precisar las políticas al respecto nos topamos con realidades poco estimulantes claramente marcadas en muchos casos por ejemplo por proyectos francamente militaristas que interesante hubiera sido que Emilio Butragueño hubiese puesto su rostro al lado del artículo del tratado constitucional que enuncia la creación de una agencia europea de armamentos la ratificación de todos los compromisos determinados en el pasado al calor de la organización del tratado del Atlántico Norte hace un tanto difícil que demos crédito a la tesis general de que el tratado implica un designio franco de ruptura con una política atávica de sumisión hacia los Estados Unidos lo que acabo de contaros creo que lo puedo resumir sucintamente de la mano de dos ideas la primera me invita a rescatar dos conceptos esgrimidos en el pasado con venturosa vocación panfletaria lo diré así el tratado recoge lo mejor del proyecto de la Europa de los mercaderes por un lado y de la Europa fortaleza por el otro ¿cuál es la segunda visión que podría invocar? hay una vieja aseveración de Maurice Divergé formulada bastantes años atrás y que le invitó a sostener que la construcción europea era una liebre neoliberal y una tortuga política acaso en momentos como el presente hay que agregar una tercera y última metáfora animal la construcción europea en este momento y ahora es también un cangrejo social que va visiblemente hacia atrás tercera y última de las tareas que me autoasigne al principio os anuncié que era mi propósito formular algunas ideas relativas a lo que ocurrió entre nosotros en febrero y hacerlo en la convicción de que lo sucedido entonces refleja muchas de las miserias que siguen impregnando por desgracia a la construcción europea realmente existente me vais a permitir que en este caso invoque un puñado de anécdotas o casi anécdotas personales cuál es la primera tengo la firme convicción de que si el Partido Socialista Obrero Español hubiese perdido las elecciones generales de marzo de 2004 habría llegado dividido a una imaginable discusión referendaria sobre el tratado constitucional de la Unión Europea se hubiese repetido en otras palabras en su interior el debate registrado como sin duda sabéis en el seno del Partido Socialista francés y os preguntaréis ¿por qué dices esto? porque en febrero tuve oportunidades de comprobar cómo fuera de micrófonos portavoces significados del Partido Socialista anunciaban críticas a menudo muy agrias del tratado constitucional críticas a menudo más agrias de las que acabo de formular yo mismo algo que como podéis imaginar me llenaba de perplejidad claro el argumento que inmediatamente afluía a mis labios era ¿por qué no dices eso delante de los micrófonos? ¿por qué tenemos que ser los que estamos siempre a la contra los que tengamos que asumir semejante tarea? lo que acabo de deciros es importante porque sirve para contrarrestar un argumento que se ha esgrimido con frecuencia inusitada en las últimas semanas las posteriores al referéndum francés se ha dicho lo que ha ocurrido en Francia es que muchos ciudadanos han votado no no porque disientan del tratado constitucional sino para pasarle factura a su gobierno ¿y qué fue lo que ocurrió entre nosotros con resultado antitético en el mes de febrero? que muchos ciudadanos que se desentendieron también del tratado constitucional votaron sí porque lo decían las dos principales fuerzas políticas de ámbito estatal y porque lo repetían machaconamente la aglumadora mayoría de los medios de comunicación la fórmula en sustancia era literalmente la misma os propongo un segundo ejemplo de circunstancias a mi entender poco saludables en diciembre enero y febrero pasado recibí muchas invitaciones para participar en mesas redondas en las cuales debían tomar asiento partidarios y detractores del tratado constitucional que llamativo es que en momento alguno tuviese la oportunidad de palpar materialmente la circunstancia de que mi teléfono móvil sonase y yo escuchase un mensaje de este tipo soy tal 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 miembro de una plataforma a favor del sí al tratado constitucional estamos montando una mesa redonda y me gustaría invitarte para escuchar las opiniones de quienes disentís algo que reflejaría un impulso democrático y pluralista elemental todas esas mesas redondas fueron organizadas por los detractores en su caso en alguna circunstancia por instituciones independientes me temo que esta circunstancia arroja mucha luz sobre el perfil de fondo de un debate en el transcurso del cual quienes disfrutan de una posición cómoda no se consideran obligados a escuchar una versión diferente de los hechos os propongo una tercera reflexión en marzo del año 2003 y de manera muy venturosa tuvimos la oportunidad de comprobar como muchos intelectuales y artistas daban la cara frente a la agresión militar que los Estados Unidos preparaban en Irak estamos obligados a preguntarnos por la conducta de estas gentes en los primeros meses de este año en relación con el referéndum del tratado constitucional mi relato personal es el siguiente en noviembre pasado remití a un buen puñado de amigos y amigas de la farándula un manifiesto que con el paso de la semana se dio en llamar manifiesto de los 100 era un manifiesto contra el tratado constitucional que estoy obligado a subrayar estaba a años luz de un panfleto era un texto sesudo bien escrito que planteaba un conjunto de críticas con respecto al texto críticas compartibles o no pero en cualquier caso me parece que perfectamente legítimas que llamativo es que con una sola excepción no recibiese respuesta alguna a ninguno de esos mensajes personalizados estaréis de acuerdo conmigo en que si uno recibe un mensaje personalizado de un amigo en el que le pide algo queda obligado a responder en virtud de una razón de cortesía elemental la respuesta puede ser la que queramos pero queda obligado a responder varias semanas después descubrí que es lo que sucedía la aburmadora mayoría de estos amigos y amigas de la farándula habían estampado su nombre en un manifiesto publicado a bombo y platillo por la sociedad general de autores de España en los principales diarios de difusión estatal un domingo por la mañana un manifiesto que recogía por cierto el contenido de dos artículos del tratado constitucional que son de esos inocuos que cualquier persona sensata dará por buenos como quiera que son muy malo en enero volvía la carga en este caso de la mano de llamadas telefónicas personalizadas para que nadie se me escapase invitaba a estos amigos y amigas a tomar parte de mesas redondas encaminadas a discutir el contenido del tratado constitucional en todos los casos recibí la misma respuesta Carlos te agradezco mucho que te acuerdes de esto de mí para esta tarea pero desgraciadamente yo no puedo sentarme en una mesa redonda para discutir el tratado constitucional porque no lo he leído ah que interesante es esto las mismas gentes que confiesan no haber leído lo que llaman constitución europea se avienen a estampar su firma soy demasiado malicioso si pienso que muchas estas gentes están pensando en los contratos que van a perder si deciden tomar cartas en un asunto delicado que implica contraposición con las políticas avaladas por el gobierno en su momento menciono un cuarto y último dato anecdótico en tres oportunidades me pidió televisión española que grabase breves comentarios sobre unas u otras dimensiones del tratado constitucional sospecho que esos comentarios fueron emitidos aunque yo no lo vi un colega me contó que había tenido la oportunidad de asistir a la emisión de uno de esos comentarios a su entender yo no había sido objeto de ningún tipo de censura habían emitido en su integridad una glosa sobre el contenido de la dimensión económica social del tratado constitucional pero a continuación me dijo algo que me pareció muy llamativo cuando tu imagen desapareció de la pantalla lo que recogió esta última fue el contenido de un artículo del tratado constitucional que reza y creo que cito literalmente todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a expresar libremente sus opiniones en lo que creo es fácil entender que era una manipulación abyecta el propósito no era permitir la expresión franca de opiniones plurales sino reflejar lo generosos que son nuestros gobernantes que admiten de buen grado que quienes disienten se expresen libremente bueno toda esta racanería fue tanto más sorprendente cuanto que todas las encuestas de opinión revelaban que el sí iba a ganar con una abrumadora mayoría todas las encuestas de opinión reflejaban claro un problema grave en materia de articulación de una sociedad democrática había una mayoría de ciudadanos españoles que se declaraban firmes partidarios del tratado constitucional de la misma suerte que había una abrumadora mayoría de ciudadanos españoles que confesaban ignorarlo todo sobre el tratado constitucional a finales de mayo cayó como una bomba bien lo sabéis el resultado del referéndum francés el resultado del referéndum francés a mi entender nos obliga a formular una pregunta en relación con lo que ocurrió entre nosotros en febrero que vale más un sí abrumadoramente mayoritario a un texto legal sin debate alguno o uno levemente mayoritario frente a ese texto legal después de un debate franco lo que ocurrió en Francia a finales de mayo es llamativo siquiera solo sea por una circunstancia como bien sabéis las cúpulas de las dos principales fuerzas políticas francesas estaban por el sí la abrumadora mayoría de los medios de comunicación lo estaban también y sin embargo una mayoría de ciudadanos franceses decidió decir no me temo que la circunstancia escapa al significado preciso a la trama del tratado constitucional y nos obliga a preguntarnos por lo que está ocurriendo en la Unión Europea de la mano del propio proceso de construcción hace dos semanas mantuve un debate con un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores español debo subrayar que era una persona inteligente con argumentos que merecían ser escuchados y debo subrayarlo frente a esta plaga contemporánea que padecemos que son los tertulianos de las radios y de las televisiones los todólogos este buen hombre enunció un análisis que se sentaba en una pregunta que todos los medios de comunicación han formulado ¿por qué tantos franceses han votado o no? a lo mejor ha llegado la hora de que alguien se pregunte con el mismo sentido ¿por qué tantos españoles han votado o sí? porque a lo mejor el comportamiento es más patológico en nuestro caso que en el francés su respuesta era sencilla de entender vino a decir muchos ciudadanos franceses tienen miedo en lo que respecta al mantenimiento de sus derechos muchos ciudadanos franceses padecen de zozobra en lo que se refiere al futuro muchos ciudadanos franceses han perdido la memoria en lo que respecta a las virtudes innegables que la construcción histórica de la Unión Europea ha acarreado claro semejante manera de describir los hechos lo que hacía era identificar una patología que debería ser tratada psiquiátricamente lo que nos venía a decir es que la Unión Europea de estas horas es un proyecto caliente es un proyecto afortunadamente impregnado por la memoria y es un proyecto de certezas me temo que con este tipo de argumentos que dibujan un canon de perfección y un sinfín de comportamientos atravesados a duras penas estamos arrojando luz sobre lo que ocurre entre nosotros la luz la provoca sin embargo el trecho de una vieja canción del grupo vasco La Polla Records que me temo que retrata de manera fidedigna lo que tenemos entre manos el trecho de la canción dice sin más políticos locos guían a las masas que les dan sus ojos para no ver lo que pasa gracias por escuchar bien muchas gracias pues se abre el turno de preguntas y cuestiones que quiera plantear el público porque seguramente tú no lo sabrás aquí se debe el que primero que se haya denominado constitución europea a lo que no es más que un abogamiento de distintos tratados interestatales sobre la Unión Europea y que haya habido incluso una especie de concepción terminológica que fue que quienes redactaron el texto le dieron el nombre inicial de convención europea a su abogado una terminología claramente jacobina pero luego por otra parte el hecho de que realmente esta ya la elaboración de este texto no ha seguido el itinerario propio de una constitución de primero elegir una sanidad constituyente que debía de haber sido elegida por todo todo el conjunto de la población de los países que integran europea que hubiese sido sometido previamente a enmiendas totales o parciales y que después de diversas votaciones haber diluidado esas enmiendas que hubiese habido finalmente una votación final de todo el conjunto de la población europea sobre esta pretendida constitución yo creo que realmente esa ha sido una trampa que se ha tendido deliberadamente a toda la población europea haciéndoles creer que estaban votando una constitución y no votaban más que toda una serie de tratados elaborados por las cúpulas dirigentes de los países que integran la Unión Europea y no una verdadera constitución europea la pregunta es por qué se ha dado esta situación bueno yo creo que la razón fundamental se está a la vista la palabra constitución tiene una prestancia y un justicio que no corresponde al concepto mucho más vaporoso y menos atractivo del tratado internacional si uno se reclama de una constitución parece que aquello que tiene entre manos es infinitamente más atractivo y más vendible delante de la ciudadanía yo he dicho al principio y lo ratifico ahora que esto es un tratado internacional y me vas a permitir que proponga un ejemplo que yo creo que es gráfico de por qué lo es las constituciones de los estados por razones obvias son renuentes a reconocer el derecho de autodeterminación este tratado constitucional en los hechos reconoce algo que recuerda al derecho de autodeterminación por qué porque establece un mecanismo muy sencillo en virtud del cual aquellos estados miembros que en su momento firmaron el tratado pueden abandonarlo esto es lo propio de un tratado constitucional no de una constitución es verdad por lo demás que un dato que has manejado ha sido utilizado interesadamente según los momentos en determinadas circunstancias se nos ha dicho esta constitución y la remito ahora en el trabajo habitual no es sino la suma de los tratados que la Unión Europea fue suscribiendo en el pasado en otros momentos sin embargo se ha recorrido la fórmula contraria se ha dicho esta constitución es un paso adelante gigantesco que deja atrás muchas de las miserias de los tratados subrayo que estos dos argumentos hayan aparecido en los labios de las mismas personas según les interesaba una u otra mecánica propanalística y hacerlo hasta donde sea posible conforme a procedimientos que tengan más que ver con la política de la democracia representativa no creo que esté demandando ningún proyecto político radical es curioso sin embargo que este horizonte mental que parece inmediatamente comprensible aunque uno tenga que reconocer que más fácil de llevar a cabo se ha rechazado de manera bruta por quienes tienen la sartén por el mando ¿cuál es el segundo y último comentario? yo creo que se nos está escapando lo que ha ocurrido en las últimas semanas pero es muy grave de nuevo en términos de lógica democrática y total se están cancelando los referéndums que se intuían iban a conducir al rechazo y al tratado constitucional se mantienen en cambio aquellos que se intuyen se van a traducir en un sí mayoritario en el provecho del tratado constitucional esto en sí mismo suena un poco chusco porque de nuevo nos implaza ante problemas graves de articulación democrática en el marco de la democracia hola que se sabe que se ha leído un detenimiento pues parece que el primer día contenía la conferencia de un representante del Partido Socialista el segundo día un ex ministro del Partido Popular y hoy digamos que hemos asistido a las exposiciones típicas que lo miren más o menos con sus diferencias pero aproximadamente se puede decir que el orden es importante es resaltar el contraste entre estas tres posiciones ideológicas de los partidos políticos y las posiciones filosóficas que el materialismo filosófico ha tenido en comunicaciones en desarrollo en este sentido el conferenciante ha hecho énfasis en que su posición es crítica diferente de la carrera de la territorial los peros inundan etcétera etcétera e incluso ha dicho que no se le hace demasiado caso en los medios de comunicación actual cuando puede ser perfectamente cierto y sin embargo lo que me parece que acusa más es que las posiciones políticas no hacen caso a las posiciones filosóficas como lo muestra el hecho de que no bueno los tres políticos que han intervenido no han asistido al Congreso en su totalidad no han leído el crónaco en su totalidad y son ajenos a la filosofía política que daría una dimensión bastante más materialista como se dijo ayer que el plano idealista ideológico en el que se mantienen las posiciones de los tres políticos cada uno en su ámbito y esto es una consideración formal en cuanto a los contenidos está muy bien la primera parte de la exposición que demuestra que el gobierno definitivamente no tiene por qué considerarse como más acorde con la conclusión progresista y armonista que Estados Unidos efectivamente Europa de hecho es tan malvada a los ojos de alguien que lo vea con cristales progresistas como Estados Unidos se pueden aducir muchos más datos de los que usted ha aducido hace poco se ha estrenado una película que se llama La pesadilla en la que se muestra como los franceses exportan en los mismos aviones hacia África minas antipersona y piernas fotopédicas son datos efectivamente escandalosos desde esa entrevista el problema de esto es que el presupuesto que lleva detrás es que Europa no debería hacer eso porque por una idea sublime que se tiene de ella debería ser mejor desde esa aspecto a los progresistas que a Estados Unidos ¿por qué? pues porque se está presuponiendo después la existencia de una Europa a la que se supone una política exterior unificada etc pero esos son presupuestos con un ante ideológico que cualquier análisis filosófico tritura nada más el problema precisamente es que no es que se hagan más caso a los políticos que a otros sino que los ideólogos de Montarro no estáis mirando hacia la filosofía política que se pueda hacer derecho gracias bueno probablemente tienes razón en la crítica general aunque sospecho que algunos de los fundamentos en los que las sientes es errado parece que tú cierras el mundo y consideras que en el planeta hay tres posiciones políticas que merecen ser tomadas en consideración la primera la del Partido Socialista la segunda la del Partido Popular y la tercera la de Izquierda Unida yo no soy ni he sido nunca militante de Izquierda Unida me considero inmerso en eso que se va a llamar con mayor o menor fortuna la Izquierda Social no la política y en ese sentido si tengo que agregar algo diré que fui muy crítico de algunas de las actitudes asumidas por Izquierda Unida el pasado mes de febrero actitudes que tienen que ver con el comportamiento de una coalición que tiene tantos problemas que sus militantes están cotidianamente entregados a la presunta resolución de esos problemas y se olvidan de lo que nos interesa a quienes estamos al margen Izquierda Unida llegó tarde y mal al referéndum del Estado Constitucional y en muchos casos no en todos asumió la lógica perversa de una fuerza política que estaba más preocupada por contabilizar votos de tal manera que pudiese trasladar una lectura a la hueña para su propia causa que por encarar lo que a mí me parecía fundamental en febrero aprovechar la tesitura para difundir un discurso crítico sobre la Unión Europea en ese sentido debo decirte que te equivocas en lo que respecta a mi identificación con el discurso de una fuerza política determinada diré más yo no defendí el no en el Tratado Constitucional nunca me he pronunciado en público sobre las opciones electorales de nadie yo dije que estaba en contra del Tratado Constitucional pero había un millón de razones para abstenerse del día 20 de febrero eso quiere decir que ni siquiera asumí el código de comportamiento político electoral que cabía suponerse que se vinculaba con los criterios de determinada fuerza política a lo mejor eso fue lo que hizo que pese a todo tuviese problemas en cuento con los medios de comunicación el diario El País en el que escribo no me publicó ningún de los artículos que escribí sobre el Tratado Constitucional esto quiere decir que bueno los problemas están ahí pese a que parezca que las cosas discurren por un camino natural es más la tragedia de mi relación con el país es que yo sé ya hoy qué artículos me van a publicar y qué artículos no me van a publicar y esto claro arroja mucha luz sobre aquello que tenemos entendido con respecto a lo segundo tiene razón pero me acojo a una de las formulaciones que has utilizado yo creo que determinada trama mental en la Unión Europea realmente existente es más delicada que la de los pocos Estados Unidos me remito al ejemplo que propuse antes de la justicia penal internacional la posición oficial norteamericana es lamentable pero al menos tiene una virtud es clara no llama engaño no hay ninguna trama de las muchas cosas que no podemos reprocharles a los gobernantes norteamericanos hay una y es que no sean claras en sus consideraciones claro mira son tan brutos que en duras penas están en condiciones de perfilar argumentos civilinos que nos engañan pero en el caso de la oposición oficial norteamericana sobre la justicia penal internacional la oposición es clara en la Unión Europea en efecto hay un problema entre la retórica oficial los valores exrimidos y las prácticas precisas que yo convengo que quedan fidedignamente retratadas de la mano de esa anécdota que invocas al calor de esa película bueno me parece perfecta pero en fin yo no soy perfecto no soy un filósofo de la política y mis carencias al respecto son muchas me temo que ya mi edad me impide calibrar seriamente la posibilidad de que pueda reducirlas de manera sin buenos días gracias por su conferencia yo quería hacer un comentario muy breve en torno a ella sobre todo a propósito de la frase final de la joya de la joya de la joya y es que me ha venido la idea de que a propósito de esa frase se convirtió usted en un cervantista en el sentido de que estos locos no nos dejan ver de alguna manera cervantes en el quijote pues nos representaba a un loco que no veía la realidad del mundo y entonces de alguna manera pues la frase final de la misma venía a resumir un poco todo su todo su discurso atendiéndonos entonces al discurso y el paralelismo un poco con el quijote podría decirse que que su discurso va dirigido de la misma manera que el quijote iba dirigido contra las utopías humanistas según el decir de algunos contra las utopías de Guevara o de Valdés que querían pergeñar la forma por donde tendría que ir el imperio el imperio de Carlos I pues el quijote es interpretado como una suerte de contrautopía y de alguna manera usted en su discurso vendría a pergeñar también una contrautopía frente a lo que realmente está siendo Europa pero a la inversa de suerte que entonces el discurso crítico que ha hecho se convertiría en la parte complementaria del discurso europeísta y por lo tanto no saldría del universo lógico del mismo discurso europeísta a la manera como la contrautopía de Cervantes no sale del discurso de los humanistas y se mantienen los mismos presupuestos cémicos que se mantienen ellos de suerte que entonces su discurso ya no sería tan crítico porque sería no sería tan crítico sino que sería crítico de una manera pero no de otra teniendo en cuenta que desde otra postura por ejemplo desde la postura del materialismo filosófico se puede ser crítico con Europa se es crítico con Europa pero haciendo otros planteamientos en virtud de otras morfologías culturales determinadas bueno simplemente quería comentar eso bueno no sé si debo sentirme honrado en este caso por mi compartir con Cervantes que es a primera vista muy enhorabuena no me preocupa particularmente ser mucho poco crítico o que mi crítica se desarrolle en un universo cerrado de tal manera que no pueda salir de ahí o por el contrario que se abandone pongo un ejemplo yo a lo largo de estos últimos meses he recorrido con profusión a un argumento que os he trasladado aquí y que es un argumento en efecto de circuito cerrado he dicho lo más llamativo del tratado constitucional no es que cancele el horizonte de transformaciones revolucionarias es que le corta las alas al proyecto histórico de la social democracia consecuente si alguien me pregunta si esta crítica nace de mi propio pensamiento de mis convicciones más profundas diré que no que es una crítica vinculada con determinadas necesidades en un momento cronológico preciso es una crítica dirigida a nuestros gobernantes del momento emplazándoles a que se pronuncien sobre si son realmente consecuentes con las ideas que defienden en el buen entendido de que las ideas que defienden no son las mías en realidad el argumento tiene trampa y por eso precisamente está en circuito cerrado la gran pregunta que tenemos que hacernos no es si el tratado constitucional le corta las alas o no al proyecto de la socialdemocracia consecuente sino si existe la socialdemocracia consecuente o si por el contrario es un constructo mental que tiene sentido irmanar en virtud de determinados procesos históricos pero que en realidad ha perdido ya peso lo del derecho de la canción del apoyo a récords plantea un problema adicional empieza diciendo políticos locos guían a las masas que les dan sus ojos para no ver lo que pasa en realidad el problema es si esos políticos son tan locos como parece o si por el contrario su comportamiento no tiene nada de locura en el sentido más convencional del adjetivo en que estoy pensando cuando digo esto bueno es un debate muy de estas horas se dice los Estados Unidos están naufragando agudamente en Irak sus políticas lejos de reducir el caldo de cultivo de las respuestas desbocadas que se atribuyen al terrorismo internacional lo que están haciendo es engordar ese caldo de cultivo Al Qaeda que estaba presente en media docena de estados hace 10 años hoy se haya llamativamente instalada en 60 países diferentes todos estos datos son empíricamente comprobables pero probablemente esconden una realidad material que tiene mucho que ver con la determinación de si esos políticos son o no son locos yo sospecho que cuando Bush escucha estos argumentos sonríe para sus adentros y viene a decir que tontos son estos terrestres que piensan que realmente a mí me interesa lo que ocurre en Irak o lo que hace Al Qaeda lo que me interesa es que las cuentas corrientes de mis amigos en Hallibarton sigan engordándose y lo que está ocurriendo en Irak permite engordar espectacularmente los beneficios de esas grandes empresas con lo cual todo lo demás pasa a un plano secundario locos me temo que en último término no son pocos aunque tal vez la codicia que impregna muchos de sus comportamientos permite que rescatemos el adjetivo tampoco creo que en la Unión Europea realmente existente los políticos que guían los procesos generales sean estrictamente locos lo que sospecho es que claro su alejamiento con respecto a lo que yo entiendo deberían ser las demandas de la población es tan agumador que uno legítimamente puede servirse de ese adjetivo sin temor a distorsionar en una interpretación legítima de la realidad lo que hay en la tristeza perdón es que hay una pregunta ya si sí creo que también ha supuesto al profesor Taigo su exposición muy bien estructurada para entender incluso podría ser la valentía con la que en un foro que no tiene pues que presupones ser de acuerdo muy favorable a la mayor parte de las posiciones que he defendido pues la Zaya expuesto con la seregidad y ecuanimidad que he concluido el consagrado desde luego que por mi parte tengo declarado que ha habido unos cuantos de estos subyentes de exposición que no han conocido solamente son muy interesantes sino también difícilmente los precautores sobre todo lo que se refiere a que no nos encuentremos ante una constitución en absoluto nos encuentran que han sido sin duda muy sólidos al igual que clasificas en el propósito de lo que mi admirado historiador Riff Fonsuado llamaría la teología neoliberal Estas argumentaciones me acuerdan a grandes rasgos a los argumentos definidos por el tipo Alibar en un artículo que apareció en el Diario del Mundo que se titulaba Razones para decir no a este Europa el día del 27 de mayo pasado inmediatamente antes de que se se tocase sin embargo también tengo que decir que ha habido algunas observaciones o apreciaciones que me han llamado la atención por lo que yo denominaría falta de aperalismo político es decir por su carencia de una interpretación suficientemente sólida a mi entender de lo que son las sociedades un anuncio de hecho por los mismos acontecimientos más recientes concretamente estoy pensando en las referencias a propósito de que el pretendido tratado constitucional consagraría o que se leía haber consagrado una política idéntica a la de Estados Unidos en el terror diplomático en el terror militar se ha puesto como ejemplo ilustrativo el caso de Israel y la titulación a África por otra parte también se subrayaba como trataba de otorgarse cobertura más bien cuarta podríamos decir a políticas de la política y la sumisión a Estados Unidos y que no podía evitar por otra parte entonces recordar uno de los últimos artículos que he publicado en los comentarios que suele publicar aislada con detención de Fernando Brodad en la página web de la organización de Manuel Ballestine el artículo que se titula no lo puedo decir claramente pero es algo así como la antigüedad del no francés y antes a la constitución europea pero que se veía de luego Ballestine que como es bien conocido que es un crítico extraordinariamente severo de la política norteamericana actual especialmente de sus dimensiones militares diplomáticas y en fin sus críticas abarcan muchísimos otros efectos por lo tanto claro tampoco se situaría en algunos aspectos en posiciones muy alejadas de las que ha estado detenido el ponente subió sin embargo con un enorme realismo cuáles son las discrepancias que mantiene en este momento la Unión Europea con Estados Unidos las se nominaba sistemáticamente claro yo no puedo realizar o reproducir toda esa numeración sistemática pero se recuerdo perfectamente como mencionaba por supuesto como podía ser de otra manera y si tenemos en cuenta lo que es el voto de la Unión Europea en el ejército alemán la oposición a la guerra de Irak la denuncia de las violaciones a los derechos humanos en Guantanamo en Aburair la política respecto a Irán y su proyecto de desarrollo nuclear la fundación del Tribunal de la Unión Europea Nacional los acuerdos de Kioto y muy especialmente también la política por gusto de la Unión Europea completamente claro la política por gusto de la Unión Europea de manera muy especial además eso no haya para el Estado es decir las discrepancias a propósito de la Unión Europea en torno a Israel y para el Estado claro los intereses de Wall Street como se sabe tienen que ver con con el intento de de encontrar en Europa de alguna manera tratar de favorecerlo de algún modo que se constituya una potencia que pueda neutralizar de alguna manera la economía de Estados Unidos que le parece catastrófica ahora bien después de recuperar toda esa serie de discrepancias con Estados Unidos llegaba a concluir el Wall Street que si se examina determinadamente las posturas no se puede concluir sin más que la Unión Europea constituya un aliado de Estados Unidos sin todo que se habría que reconocer que es un cuasi aliado porque estas posiciones rechazarían más bien una convergencia con Rusia Rusia estaría mucho más de acuerdo con la mayor parte de las posiciones defendidas diplomáticamente también en la escala militar o con independencia de que sean todos ellos miembros de la OTAN claro por por la Unión Europea que por Estados Unidos claro por supuesto que se ha con el tema de la Unión Europea cuasi aliada aunque obviamente hay que matizar porque por la Unión Europea entonces estamos defendiendo ahí el núcleo duro de la Unión que habría que dejar al margen dentro a Gran Bretaña como mínimo y no no tengamos tiempo ya mi intervención ha sido demasiado larga para entrar en estos análisis más conmigo por lo tanto entonces claro quería que se pronunciese sobre todo esto de este análisis de Manuel Wallerstein y cómo puede esto de compaginarse con las afirmaciones que anteriormente han hecho bueno yo no creo haber dicho que tal porque este yo de la Unión Europea es idéntica a lo de los Estados Unidos lo que he formalizado es la recomendación de que no partamos de la presunción de que la política exterior de la Unión Europea se caracteriza por un abierto compromiso con la causa de la Constitución de la paz y de la seguridad que escabemos en lo que hay por detrás porque probablemente encontraremos elementos que no son tan tan huevos ¿en qué estoy pensando? bueno pues retomo varios de los datos que he estado aquí Kioto la reducción en la emisión de sustancias contaminantes presuntamente vinculadas con el efecto impagnable verificada en la Unión Europea en los 10 últimos años se sitúa entre un 1 y un 2% muy lejos de lo previsto en quinto nuestros estados están buscando cuotas de países más pobres que puedan adquirir para seguir contaminando y la presión de los grandes grupos empresariales se encamina a revisar el protocolo de Kioto al final no vaya a ser que idealicemos en demasía la misión de la Unión Europea y que la comparemos con la de los Estados Unidos como si fuese dramáticamente diferente pero temo que no lo sea pena de morir es un segundo elemento que se sugiere bueno claro no está de más que recordemos que en el tratado constitucional en uno de esos protocolos adicionales que curiosamente no se repartió con los periódicos se recoge algo que deberíamos saber y es que la pena de muerte no está definitivamente abolida en nosotros reaparece en caso de guerra o desobrección sin constancia que creo que de nuevo es llamativa al menos para quienes alardean que en la Unión Europea este es un debate y al del pasado Irán propones bueno mi impresión es que la Unión Europea está ejerciendo de punta de lanza de la política norteamericana manteniendo una presión sobre Irán para que no saque adelante de su programa nuclear a mi me gustaría ver a Javier Solana en Tel Aviv exigiendo que Israel desmantene su programa nuclear pero no acabo de entender cual es el sentido fundamental de una política que solo conforme a una lectura inicial es muy distinta de la de los Estados Unidos yo ya sé que la Unión Europea no dispensa al Estado de Israel el mismo grado de apoyo que dispensan los Estados Unidos pero sospecho que su grado de ruptura con respecto a las reglas de los clubes oficiales no es aquel que corresponde a una potencia monetaria sin hacer valer el peso de la justicia o de la solidaridad y la Francia y la Francia y Alemania han bajado mucho el tono de su oposición a la política norteamericana y creo que no es capciosa mi interpretación si afirmo que hoy están coqueteando más con participar activamente en el presunto negocio de la reconstrucción posbélica que en el designio de mantener una posición cerrada de contestación las últimas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo que reflejan es el designio no de permitir que Naciones Unidas recupere un franco protagonismo en Irán sino de legitimar por desgracia la acción militar norteamericana en marzo de 2003 segunda observación que hago bueno yo mantengo mi análisis sobre el tratado constitucional aunque esta puede ser una cuestión formal el tratado constitucional enuncia el designio de preservar todos los lazos estatuidos en el pasado al valor de la OTAN con ese instrumento es difícil da crédito a la idea de que se desea romper amarras con la política norteamericana la OTAN es una organización generada por los Estados Unidos en provecho de una defensa franca de sus intereses si uno quiere plantear un proyecto diferente tiene que hacerlo con instrumentos verbales distintos por eso me parece que la interpretación por desgracia no es canciosa tercero yo creo que en la Unión Europea y vuelvo a este argumento hay una distancia a menudo alarmante entre la retórica exibida y las franquicias reales vuelvo a sobrellar que claro alguien dirá legítimamente que al menos aquí hay una diferencia con respecto a los Estados Unidos al menos la retórica oficialmente exibida es distinta lo admito lo admito sin ningún tipo de cautel pero claro eso se tiene que acompañar de medidas efectivas y el terreno concreto de las políticas de nuevo arroja mucha luz mi argumento al respecto es firme la inserción de la Unión Europea en el proyecto de la globalización capitalista se ajusta a las mismas pautas que abrazan los gobernantes norteamericanos la apuesta lo es en provecho de la gestación de lo que yo entiendo que es un paraíso fiscal a escala planetaria en virtud del cual los capitales habrán de moverse a lo largo y ancho del globo sin ningún tipo de cortapisas arrinconando los poderes políticos tradicionales y pudiendo desentenderse de cualquier consideración de cariño humano social o medioambiental esto se refleja en el propio terreno de la retórica oficial yo soy gallego en una de las propuestas más estrampóticas que he escuchado en los últimos meses en Galicia llegó de la mano del presunto nuevo presidente que anunció su designio de crear una nueva consellería la consellería de competitividad vaya farsa que es toda la competitividad Durao Barroso mi amigo Durao Barroso sabéis recordaréis que en febrero anunció una metáfora neoplástica dijo la unión europea de estas horas es como una familia en virtud de la cual un padre tuviese tres hijos y uno de ellos estuviese gravemente enfermo y los otros dos sanos el sentido común vino a decir justificaría que volcase toda su atención en sanar al hijo enfermo a una costa de desentenderse un tanto de los dos sanos el hijo enfermo a su entender se llamaba competitividad y los dos sanos derechos sociales y medios de medios que calambar yo creo que cualquier persona sensata sabe en que se han traducido entre nosotros para la mayoría de los ciudadanos 20 años de aparentes progresos en competitividad salarios más bajos jornadas laborales cada vez más prolongadas derechos sociales en retroceso precariedad por todas partes me temo que el proyecto no es muy diferente del que abrazan los gobernantes norteamericanos y esto se ve trufado con una real política que me impregna todo he hablado de Palestina pero Chechema en Chechema hay un genocidio esto no impide a Chirac a Schroeder y a Rodríguez Zapatero reunirse con Putin sin que ninguno de ellos mencione la palabra mágica y se pregunte ¿qué está sucediendo en Chechema sin observadores internacionales sin jueces sin fiscales sin periodistas? bueno yo lo entiendo en términos de real política ¿qué ocurre? pues ocurre que Rusia sigue siendo una potencia que es una vasta de valor primero de materias primas energéticas y qué poderoso caballeros de opineros no hay que impide en las explicaciones pero liberemonos entonces de la fafa repertórica no sostengamos inopinadamente que la Unión Europea es fundamentalmente distinta agrego una observación más el argumento no me gusta mucho pero sospecho que incorpora algún cimiento de reina viene del fin la gran diferencia objetiva en la política exterior de la Unión Europea en comparación con la de los Estados Unidos tiene que ver con un dato que todos sabemos está ahí la división que sigue acosando a los Estados Unidos sobre el papel y en una lectura legítima esa división es un problema pero al mismo tiempo tiene una virtud subterránea de desdibujar la emergencia de políticas genuinamente comunes que pudieran ser tan agresivas como las que defienden los Estados Unidos en política yo vuelvo a mi tesis inicial yo creo que no hay ninguna razón de peso que nos induzca a sostener que pongo de por medio esta cláusula por su cara bonita el núcleo europeo-occidental del capitalismo internacional está llamado a ser ontológicamente y no aprecio que haya argumentos sólidos que me inviten a desmentir esta intuición inicial que creo que es feraz en términos de análisis de las políticas reales ahora bien que entre nosotros tenemos mayores posibilidades de modificar esas políticas que las que corresponden a los ciudadanos norteamericanos de pie lo asumiré de modo pero me temo que esta no es una diferencia sustanciosa que nos invita a ser francamente optimistas con respecto a futuro yo quería insistir un poco en una cosa que ya se ha dicho e intentar formularla más imposible encajarlo y es el siguiente se ha insistido otra vez en las manifestaciones en que la política exterior de la Unión Europea la política social de la Unión Europea lo que implica es una unidad dirigida a la Unión Europea que esa unidad podría caracterizarla no como una unidad soberana porque como bien yo creo que ha mencionado las políticas dirigidas hacia la Unión Europea hacia la tratados de la Unión Europea que no puede ser una constitución no tiene una constitución y una constitución por lo cual no es una unidad soberana y por lo tanto como es posible criticar solo si se pide el principio es posible criticar la política exterior de la Unión Europea y la política social de la Unión Europea precisamente porque no hay una unidad y es imposible mantener una política exterior o hablar de la política exterior de la Unión Europea y confrontarla con los Estados Unidos y una política social de la Unión Europea porque no existe unidad y particularmente la política exterior pues solo se pide el principio que es me parece lo que ha adolecido la posición que se ha sostenido por el componente es decir pide el principio de una unidad previa esta unidad no responde a determinadas políticas que serían adecuadas conforme a la posición política del componente y por lo tanto pues no es adecuada esa política exterior con confrontación con los africanos pero el problema de la exposición no es tanto el deshacer que damos las exposiciones pues neoliberales etcétera que pueda tener la Unión Europea sino sencillamente que está pidiendo el principio es decir el principio de una unidad europea con un corte determinado con unas líneas determinadas de acción hacia el exterior unas líneas determinadas de acción hacia el interior por lo que ha sido es parte la política social hacia el interior y la política exterior entonces precisamente en un contexto de Irak parece ser que es el tema vamos el tema estrella el estatuarismo es decir es ahí donde se han visto los controles donde se han reclamado de algunos contrastes entre las diferencias entre Estados Unidos y la Unión Europea no europea es decir la política británica es completamente distinta como uno lleva el otro caso es decir la especial de la ley de la Unión Europea característica de la política británica pues claro que no se puede hablar de Europa sencillamente se puede hablar de Europa y no es posible hablar de una política de la Unión Europea ni para Israel ni para... no es posible nada que hablar de determinados seres o determinados frentes de esa Unión Europea que no es tal como nos decana la extrema entonces no es un soberano eso implica entre otras cosas precisamente diagnosticar la guerra de Irak como ilegal digamos diagnosticar esa guerra como ilegal precisamente reclamar de la Unión Europea una posición distinta que contrabalance la política extrema y denunciar digamos que cuando tendría que mantener esa posición es un barco que tiene las mismas implica una legalidad internacional implica realmente pues una unidad una ley una ley que afectaría a todos los estados y por lo tanto que eso eso implicaría automáticamente la suspensión de la soberanía de los estados si existe semejante legalidad internacional eso supone la suspensión de la soberanía de los estados este es el argumento por una palabra dicho roquera es decir si existe una legalidad internacional desde la cual se diagnostica agarraridad como ilegal eso automáticamente suspendería la soberanía de los estados no esto suspendería que supendería de los estados distintos luego no existe una legalidad internacional luego la legalidad no se puede diagnosticar es un error una posición de principio absoluto y diagnosticarla como ilegal completamente es decir la única legalidad que existe internacional es aquella que impone los estados y en ese sentido yo vuelvo a decir como insistió lo que hicimos anteriormente es decir las vamos lo que refleja un propio muy bien un producto de la febrera lógica que se ha dado esta mañana unión de la gente de la capa de Robert Kahn Robert Kahn es decir no existe digamos primero una capa cortical común de la Unión Europea es decir un sistema defensivo de la Unión Europea existe propio de cada estado en el caso de la Bretaña posee bomba atómica en el caso de Francia posee bomba atómica y hace unos años tras a Rojoe procuró como todo el mundo sabe que el mundo puso un ritonostilador eso mismo puso un ritonostilador después abavillaron la necesidad o abandonaron de cuanto se llevó a intervenir a la guerra entonces quiero decir que ahí se empiezan a haber un montón de contradicciones que sólo si se pide el principio se entienden como como posiciones deficitarias respecto de una política exterior y común de la Unión que tendría que tomarse en consideración frente a los cargos que sí mantienen la Unión Europea resolución la metáfora de Cagall la cual voy a mencionar delante de la influenciante es la la explicación la diferencia entre la respuesta de Europa de determinados países europeos frente a otro frente a las respuestas de los Unidos se explica muy bien es un poco es verdad por lo menos hay que aclarar la contestación es la matáfora por la siguiente generación si uno sobreodea nuestro alrededor la respuesta del hombre que posee un puñal a la respuesta del hombre que posee un puñal es muy distinta y eso explica muchísimas cosas y si no las explica pues habría poder ¿por qué no las explica? Bueno vamos a ver tres cosas primera lo que acabas de anunciar es una crítica muy severa del discurso oficial de nuestros gobernantes porque ellos si sostienen que existe la humanidad europea quiero decir más que entenderla como una crítica dirigida a lo que yo os he trasladado entiendo que es una crítica al discurso oficial yo en su caso me limito a enunciar observaciones que no son sobre el discurso oficial ya no sobre la realidad de la humanidad europea segundo claro tu crítica por un lado enuncia una realidad palpable cuando decimos que estamos ante un tratado constitucional no ante una constitución lo que estamos diciendo es que si no hay un estado un estado demanda constitucional una confederación que es al fin y al cabo lo que es la humanidad europea demanda un tratado internacional bueno lo que ocurre es que claro cerraríamos los ojos ante realidades que están ahí si olvidásemos que se ha progresado no sé si es el término adecuado vamos a dejarlo ahí en materia de gestación de políticas comunes en los terrenos importantes el económico y el judicial el grueso de las políticas económicas que antes le caían en manos de los gobiernos de los estados miembros corresponde hoy a determinaciones que vienen a los helas y esto sucede así desde Mástica el otro terreno es el policial la transferencia de atribuciones ha sido tan notable que hoy en muy buena medida las directrices que rigen los servicios policiales de los estados miembros ya no demanan de los gobiernos correspondientes sino de instancias comunes pero es que creo que debemos dar un paso más en lo que respecta a la determinación por vía negativa de políticas comunes en el ámbito de las relaciones externas y en el ámbito social por razones distintas en el ámbito social no existen llamativamente no porque los estados renuncien a hacer dejeción de poderes soberanos sino porque no interesa generar políticas sociales comunes pero la omisión de esas políticas en cierto sentido es una política común porque engarza la perfección en un escenario planetario marcado por la desrevolución y en el territorio de la política exterior diré algo parecido bien que en virtud de un camino conceptualmente distinto no han emergido políticas comunes o apenas lo han hecho pero el efecto fundamental llamativo es una actitud de omisión palmaria de la Unión Europea en el sentido de defender criterios diferentes de los que postulan los gobernantes norteamericanos y eso en sí mismo es también una política común aunque sea generada por la vida de la omisión tercera y última observación que te hago bueno las apreciaciones que has hecho sobre el calificativo que merece la guerra de Irak mi lenguaje en este terreno es ideológico yo hablo de la agresión norteamericana en Irak porque lo de la guerra en Irak me parece que es un eufemismo yo no recorro nunca a la implicación de ese conflicto bérico de esa guerra o de esa agresión como legal en caso porque yo no soy jurista no trabajo en el mundo del derecho internacional mi análisis obedece a otras claves que creo que contribuyen a poner de relieve cuáles son las carencias fundamentales de reflexiones como las de Robert Keegan claro si todo lo ciframos en materia de fusiles y de puñales no nos estamos preguntando en lo que hay por detrás de los movimientos no de los Estados Unidos de la Unión Europea de Francia de Alemania estos son términos que deberíamos discutir también que significa la descripción de comportamientos atribuidos a estados que significa esto de París ha reclamado o Washington dice tal cosa lo que hay son grupos humanos dirigentes que mueven sus terrenes en virtud de determinados designios claro cuando uno lee las obras de Keegan descubre que aquello que a muchos nos interesa y probablemente estamos demasiado concentrados en eso y esto hace que perdamos determinadas perspectivas como es posible que no nos percatemos de cuáles son las carencias de las perspectivas de Keegan que ha guiado a la elite dirigente de los Estados Unidos a intervenir en Irak y lo de menos es que el comportamiento correspondiente sea etiquetado como legal o ilegal por un lado el designio de reconfigurar el panorama estratégico del oriente próximo apuntalando la posición correspondiente al estado de Israel y convirtiendo la región en una talalla desde la cual supervisar los movimientos de competidores entre los cuales a buen seguro se halla en la Unión Europea China y Rusia y por el otro el designio como no de hacerse con el control de un país que atesora unas riquezas energéticas y ingentes bueno esto es lo que al fin y al cabo entiendo que hay por detrás más allá de cualquier descripción de legal o de ilegal a mi el adjetivo que me viene a la cabeza es inmoral no ilegal impresentable si así lo queremos porque obedece sin más a los intereses personalizados de grupos humanos que por desgracia dirigen hoy el planeta por eso toda esta discusión sobre si hay una legalidad internacional la soberanía o todo lo demás me parece interesante en el circuito correspondiente pero me temo esta es la trama fundamental del texto que sustrae claves fundamentales para entender lo que ocurre en el planeta contemporáneo claves que por lo demás y por una vez saltan a la vista no es necesario realizar un ejercicio agudísimo de desvelamiento todo lo que hay por detrás un momento de votar la primera palabra y ir a la tarde de la tarde hasta ahí si bueno la intervención va a ser muy breve porque no es fisiológica pero voy a siempre me gusta una operación que le están haciendo en la boca me ha interesado muchísimo la exposición de Taibo porque es un un prototipo un modelo de idealismo idealismo que lo que tenemos ayer un idealismo muy depurado de izquierda social como este es pero pilló un modelo de los más idénticos del Papa es un idealismo que se ha solto porque la plataforma de la que parte me parece muy respetable porque aparte cada uno dice que no quiere ser jurídica como en la intervención del señor Pedro de Chúa sobre la legalidad la legalidad es algo que confedenciante ha dicho y entonces en lugar de legalidad la legalidad es un concepto que él ha dicho la legalidad es un concepto como todos sabemos que se planteó a raíz de la primera guerra mundial la política con litma etcétera la política y el argumento de excesivo de litma fue este si hay legalidad internacional no hay soberanía entonces ellos no pueden aceptar un problema de la justicia este es el punto real no de que hay la moralidad es imposible una legalidad internacional y es imposible un tribunal que dependa de la justicia entonces claro Daigo ha dicho bueno no es igual la legalidad vamos a cambiarla por la inmoralidad es cosa que se puede marcarlo todavía es la inmoralidad dicho de otra manera y eso mi intervención no intenta problemizar trata simplemente de analizar de analizar cuáles son las perspectivas en que cada uno nos ponemos la cuestión yo intento analizar las posturas en las que está situada la izquierda social cuando ha dicho en alguna ocasión vamos ya digo va a ser muy breve y muy grosera mi interpretación pero vamos quiero que quede todo cuando ha dicho que que él defiende la causa de la justicia de la paz ha dicho también pues ha citado la pena de muerte ha citado para la espinalidad claro esto es un montón de supuestos que naturalmente no se denoten bien claro se supone que es la paz la pena de muerte que se supone a donde está el mal entonces se plantea una cuestión que al parecer Europa como bien se ha dicho pues debería dar más cuesta pero es que esto es algo más por supuesto que Europa es decir esto es algo más por supuesto desde el principio es decir ¿por qué se le va a pedir a Europa que haga esto? se Europa no existe lo que existe es esto es Alemania en Francia etc. ¿por qué se le va a pedir? es un tipo de crítica pues realmente idealista dice que se pide el principio se pide el principio pero como no pedimos el principio entonces ¿qué quiere decir? hay que remontarnos a la causa de la paz ¿pero qué es eso señor mío? ¿qué es la causa de la paz? por favor las que salían de las manifestaciones la canalla del territorio de artista que luego efectivamente cambiaron el voto como muy bien expresado lo cual demuestra a qué punto es la canalla entonces si a esta canalla se le daba crédito en las manifestaciones descontralidad ¿por qué se le ha retirado? son los mismos ¿se les atribuirán que hay intereses de contratos? pero eso es puro psicologismo porque por otra parte resulta que aquí lo que se está previendo es totalmente la democracia por lo cual me parece muy bien que se pasa pero tampoco lo discutimos porque tampoco lo suelto y entonces yo simplemente lo que quisiera sospeñar es hasta qué punto hasta qué punto la plataforma en la que se habla como es la causa de la paz la pena de muerte que parece el horror de los horrores que todavía queda en estado de guerra bueno a mí particularmente la pena de muerte me parece fundamental en cualquier estado igual que es el ser humano por ejemplo a mí particularmente y entonces el que a mí me dice o me pone la pena de muerte como un cemiterio para señalar el mal del mundo pues yo sencillamente lo que es lo que me va a comer por ejemplo ya porque tenemos posiciones tan distintas que no tengo nada que recomer y no digamos la causa de la paz que es esto es la causa de la paz que es una palabra propia del Papa o propia de la tierra social o de la tierra en medicina en donde realmente queda muy bien como muchas veces se ha dicho aquí y he hecho varias veces quienes mantienen estas posiciones de la tierra social dicen nosotros ya sabemos lo que es vosotros no seáis lo que nosotros decimos la culpa es vuestra ¿por qué? pues porque como se ha un líder de la Unión Soviética la izquierda social ha quedado completamente afrontando y saber qué hacer más que discursos morales como el Papa se va a decir y entonces es muy fácil hacer argumentos incluso de ver país porque el país se le menciona realmente se le menciona los artículos pero a otro que se le menciona todos los artículos bueno muchas cosas la etiqueta de idealista me preocupa poco antes ha sucedido que soy tan idealista que soy capaz de prescindir de mis convicciones más profundas para meterme dentro del discurso del sistema tal y como se transmite con el propósito de tocar determinadas fibras que invitan a quienes nos gobiernan a repensar si lo que dicen es consecuente con las propias ideas que anuncian antes dije yo dudo mucho de que exista lo que he dado en llamar la socialdemocracia consecuente es un concepto desde mi punto de vista que tiene hoy una condición vacía y sin embargo me parece interesante recubrir ese concepto para llamar la atención sobre lo que yo entiendo que son tamañas contradicciones entre el discurso oficial tal y como retóricamente se expresa y la transformación concreta del tratado de las circunstancias segundo yo no he emitido ningún juicio sobre lo que es la justicia la paz y la solidaridad he dicho que es algo diferente que debemos liberarnos de la imagen de que la Unión Europea por su cara bonita es un agente internacional comprometido con esos votos pero claro digo esto porque el discurso oficial el discurso común aquel del que deben las gentes sugiere que la Unión Europea está ontológicamente vinculada por esos votos entonces para emitir esa crítica no es preciso que yo haya realizado ningún ejercicio previo de determinación de lo que yo entiendo que es la justicia la paz y la solidaridad simplemente me invito a subrayar que aquello que nos dicen nuestros gobernantes choca con la realidad material lo mismo digo de la pena de muerte intentando responder a la pregunta del amigo he dicho que cuando se enuncian determinadas reglas del juego que en apariencia dibujan conductas diferentes de la Unión Europea con respecto a los Estados Unidos debemos escapar lo que hay por detrás me temo que mi opinión sobre la pena de muerte es muy diferente de la suya pero esta es otra discusión en cualquier caso yo no entiendo la causa de la apariencia pero luego decir que me refiero a vosotros porque tiene la pinta de allí o luego decir que son iguales es cosa que hay sin hacer tercero tampoco me siento afectado por la etiqueta de descender la moralidad claro al final uno que habría de hacer una cosa es que la determinación de lo que es moral o no pues no pronuncia la moral por la moral perdóname no pronuncia la moral porque si no te pronuncias por la moral porque no no tienes detrás ninguna teoría pero no te pronuncie bueno claro pero tengo que recurrir a alguna palabra porque tenemos que entendernos yo digo que la agresión militar norteamericana en irak fue bueno porque antes de ayer hubo unos atentados salvajes en londres murieron 50 60 personas en el mismo día en el que en el planeta fallecían entre 40.000 y 50.000 seres humanos por efecto del hambre o de enfermedades provocadas por la desnutrición yo quiero preguntarme si nuestro comportamiento en relación con lo primero y con lo segundo se ajusta a pautas iguales si cuando nuestros medios de comunicación concentran toda su atención en los atentados en londres y yo no niego que la merezcan y olvidan lo que ocurre todos los días en el planeta no nos hallamos ante un comportamiento inmoral no se me ocurre que haya otra etiqueta o lo que estamos diciendo es que determinadas vidas humanas tienen un peso diferente de otros yo creo que sin moral ocuparse por determinadas víctimas tal vez porque son como nosotros o porque somos nosotros los que podíamos estar en esos vagones y afirmar que las muertes de esas gentes son el producto de fenómenos sorteables en la medida en que son la consecuencia del comportamiento insano de grupos terroristas desbocados y en cambio desentendernos de nosotros como si el hecho de que diva muy alejados nos aconsejase huir de cualquier tipo de responsabilidad moral al respecto y sugerir más aún que sus muertes son la consecuencia de hechos naturales e inesquivables lo que hay en la trastienda creo que es un comportamiento inmoral en nuestras sociedades y si alguien propone un adjetivo mejor yo lo aceptaré de buen grado porque no me preocupa demasiado en este caso es un concepto repito otra vez no es un objetivo es un concepto que no es cuestión de palabras es un concepto hay que entender el concepto que se lo pone porque no es muy fácil decir y además hay que parar la patanza del otro día o de ayer con los muertos de hambre que todos conocemos yo creo que no hay paridad en las cosas es sencillamente en el concepto de un saco que se llama tener entrevista del papa de un papa que está en la eternidad que dice que los males de la humanidad no tienen solución o la tienen porque somos muy malos y porque hay contradicciones entre los hombres porque ya lo sabemos yo no lo equipero anticipado digo que es mucho más grave de lo que sucede todos los días pero no lo equipas digo que es mucho más grave y me remito simplemente a un argumento cuantitativo que esas 50.000 personas siguen muriendo cada día y podríamos evitarlo bueno y por qué estás todo ahí en el que vas a ver inmediatamente esto es lo que me lo pregunto es que tiene mucho rigor si tanto te ponemos el argumento vete inmediatamente dale a los capa y dale a mí si no lo tienes hecho claro eso es bien eso es así como suena cuarta y última observación claro lo de izquierda social y izquierda política son conceptos que tienen también significado preciso yo he dicho que estoy en izquierda social en la medida en que no soy militante de ningún partido político ni lo he sido nunca claro que se vincule los problemas de percepción histórica de lo que yo llamo izquierda social con el hundimiento de la Unión Soviética es un brimis al sol yo nunca defendí la Unión Soviética y esto me granjeó un sinfín de enemistades en el mundo de la izquierda política mis carencias conceptuales se derivarán de otras cosas pero no de mi incapacidad para haber sabido leer críticamente lo que era la Unión Soviética o las consecuencias de su hundimiento gracias por escuchar de la Unión Soviética la Unión Soviética y la Unión Soviética y el Espíritu la protocopatio democrática, el técnico democrático, las naciones, el tramado institucional, comunitario, etc. Había cuenta de estas cuestiones sobre las que se vienen hablando desde hace 20 años, por novenoso. Pues, se podría hacer alguna consideración, partiendo de este presupuesto, sobre cómo ve la trayectoria en los últimos años a la luz del Pásco. A raíz de los resultados de referencia, de inconstancia, de la rama, de las posibilidades que puedan ver en los últimos años. ¿Qué es esto? Mi impresión general es que, al menos en los 15 últimos años, el proceso de construcción de la Unión Europea lo que refleja es una reducción progresiva de las distancias entre el mundo del libre y el mundo de facto. Digamos, es una asunción cada vez más material y precisa por parte de los gobernantes de la Unión Europea de un conjunto de reglas que ellos mismos están aplicando materialmente y que deben ser trasladadas a las leyes. Yo antes sugeriría que a mí entender el fundamento material que venía a explicar por qué se promovía un tratado constitucional era el designio de darle marchar legal a un conjunto de políticas precisas que etiqueto bajo la rúbrica general del neoliberalismo que probablemente precisaba de ser marchando legal. Pongo por delante ese cauteloso, probablemente, porque tampoco tengo la frateza de que esto fuera una necesidad visible, algo que, entre otras cosas, me induce a sostener que el hecho de que el tratado constitucional no salga adelante no implica en modo alguno que debamos sucumbir a la ilusión óptica de que el desorden neoliberal que lo acompañaba entra en crisis. Es importante subrayar esta dimensión. La fórmula legal utilizada entra en crisis. El proyecto político y económico que está por detrás se mantiene y buscará, aún seguro, otros acomodos en el ordenamiento jurídico-legal de la Unión y de los Estados miembros. Claro, en este caso, el problema es que esta reducción entre el mundo de la realidad y el mundo del derecho, esta reducción de la distancia, desde mi punto de vista, no se ajusta a los valores que yo entiendo debería defender la Unión Europea, si quiere ser algo fundamentalmente distinto, algo aportador de una luz diferente en el planeta contemporáneo. Muy breve, porque, bueno, porque además, pues, cuesta mucho, lo decía algo nuevo, lo que ha dicho Rafa Bueno y Suba, y no entera. Bueno, yo, usted acaba de afirmar que no está dependiendo a la Unión Soviética, bueno, yo ni que lo jure, ¿eh? Es decir, que es un criterio fundamental para saber dónde se ha girado la pregunta. ¿Y qué tipo de acción de referencia usted? No, no sé. ¿Eso es la referencia, efectivamente? Y en la que la Unión Soviética probablemente sea tan ejemplo de hermanos totales como Israel, como Estados Unidos, como Rusia, de Putin, etc. No, no sé. Bien, ¿de acuerdo? En fin, yo no sé lo que pensará usted sobre el salvajismo del terrorismo subida checheno, ¿verdad? O de Hamas, de la guerra islámica, ¿verdad? Bien, pero usted está afirmado que las partes de las que se hacen con referencia, pues, han sido las más abundantes, las que son ciertas, pero es descubrir el Mediterráneo, ¿verdad? Y entonces, como eso, bueno, esto está bueno, lo dice muy bien. Y usted está afirmado, pues, claro, que la Unión Europea va compasada con el esquema neoliberal de Estados Unidos y los gobiernos de los países de la Unión, ¿verdad? Y por otro lado, usted duda también de la socialdemocracia. Bueno, pues ahora explíquenos cuál es el proyecto económico de la... Si no se hace una alternativa de la izquierda social, una alternativa al neoliberalismo y a la socialdemocracia, ¿verdad? Bueno, supongo que algo hemos progresado. Hace 15 años esta pregunta se me hubiera formulado diciendo si tengo alguna alternativa frente al neoliberalismo, la socialdemocracia y el feminismo. Ya hemos cancelado uno de los horizontes militares del futuro y nos quedan los otros dos. Bueno, empezaré por decir que no me gusta ni el neoliberalismo ni la socialdemocracia. El primero porque entiendo que ratifica las reglas del juego de un planeta profundamente injusto, en el que buena parte de la población se ve abocada a la miseria y a la muerte. Bueno, no digo más. El segundo porque dudo que objetivamente exista hoy. Subrayo lo de hoy. Releído en nuestros días el renegado Kautsky son los pasos y los estadios a los que van a conducir y que además es privativo de un grupo humano separado que imparte a las demás instrucciones sobre lo que les corresponde hacer. Bueno, la pregunta que me formulas es una pregunta legítima y yo tengo que responder honestamente que mis capacidades de articular un mundo alternativo son reducidas. Me podría remitir, y lo hago con mucho gusto, a viejas ideas libertarias como la de autogestión, a la convicción firme de que no hay ningún proceso de transformación de las sociedades que pueda cobrar cuerpo de manera saludable si no es esa la firme convicción y la práctica cotidiana de la mayoría de los ciudadanos. Pero, más allá de eso, estoy dispuesto a convenir que mi capacidad para emanar este mundo diferente es reducida. Ahora bien, vuelvo a lo de hace un momento. Claro, la capacidad de irbanar un mundo razonablemente llevadero para la mayoría, que dimana de quienes nos gobiernan, sea cual sea su versión, socialdemócrata o neoliberal, me temo que no es mucho mayor que la que se deriva de mis carencias a la hora de describir ese mundo alternativo. Bien, pues con esto, vamos a publicar la sesión. Y... Aplausos 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 Aplausos